Porque lo que ha salido a decir ahora el señor Antauru Mala es que él está para grandes rebeliones. Y la gran pregunta del millón es, ¿qué consiguió tomando un cuartel aparte de matar a sus propios etnocaceristas y a policías? ¿Qué consiguió con el Estado después de sus valientes tomas y rebeliones? La respuesta es clara, no consiguió para el Perú absolutamente nada. La periodista Cecilia García desenmascaró Antauru Mala e indicó que la cobardía sumada a la marihuana y sus trastornos psicológicos notorios hacen que tengamos en nuestro país a un personaje como él. Críticas que surgieron luego que en una de sus últimas entrevistas, el líder etnocacerista asegurará que se ríe de las protestas porque él está para grandes rebeliones. Algo que cuestionó la periodista al poner en duda qué ganó este con tomar cuarteles, aparte de matar a sus propios etnocaceristas y a policías. Porque más que eso, no consiguió nada para el Perú. Además apuntó que este traumado que se ríe del pueblo ya no quiere estar en protesto. Por eso están sus etnocaceristas en las marchas, porque cree que al poder se llega con el voto o con el rifle. Esto a pesar de que su gente está enfrentando lo que él no quiere enfrentar, demostrando que es un líder bocón, cobarde, que no es realista. Para Cecilia García, Antauru Mala es un loco lleno de vicios que se ríe de las marchas mientras los manifestantes se ríen de él y sus decadencias humanas. A continuación te mostramos el video. La cobardía sumada a la marihuana y sumado además a trastornos psicológicos demasiados notorios, hacen de que en Perú tengamos un personaje como Antauro Mala. Antauro Mala ha dado una entrevista hace poco donde ha dicho, yo me río de las protestas. A mí las protestas me parecen tal por cual él ha dicho que él toma comisarías, que él toma cuarteles, que ya tiene 60 años. Pero antes de las protestas él decía, yo ya estuve en protestas y por estar en protestas he estado 18 días en cana y luego 18 años he perdido a mi hijo, he perdido a mi mamá. O sea, toda la vida quieren que estén protestas, pero es que todas las contradicciones de Antauro Mala son producto de la marihuana, producto de la droga, es producto de todos los traumas que habrá vivido desde niño para poder tener esta concepción tan contradictoria de las cosas. Porque lo que ha salido a decir ahora el señor Antauro Mala es que él está para grandes rebeliones y la gran pregunta del millón es ¿qué consiguió tomando un cuartel aparte de matar a sus propios etnocaceristas y a policías? ¿Qué consiguió con el Estado después de sus valientes tomas y rebeliones? La respuesta es clara, no consiguió para el Perú absolutamente nada. Lo único que consiguió fue que su hermano pueda negociar con el gobierno en una oportunidad de irse de agregado cultural a otro país con un gran sueldo y una amnistía. Y luego regresó para poder erigirse como presidente de la República porque entre Ollanta y Antauro, indudablemente Ollanta tenía un perfil más cuerdo que el señor Antauro. Porque el señor Antauro definitivamente tiene muchísimas falencias, no solamente la cobardía que ahora lo viste plenamente, sino también el tema de la traición hacia su propia gente. Él menciona y dice en una entrevista anterior que él ya estuvo en protestas, que ya pasó cárcel y que ahora sus etnocaceristas están yendo a las marchas. Y luego sale a decir, yo me río de las marchas, yo no consigo nada de las marchas. Hay a la gente híbrida que cree al poder, se llega o con el voto o con el rifle, es lo que ha dicho Antauro Mala. Y luego dice, ahí está mi gente. O sea, él cree que a su gente la deben de mandar a las marchas para que su gente se enfrente todo lo que él no quiere enfrentar. Eso lo hace un líder cobardo. Yo he hablado directamente con muchos etnocaceristas que sentían una profunda decepción y estaban evidenciando y palpando la cobardía de su líder, que es un bocón y que es una persona no aterrizada ni mucho menos realista y que además es una persona que tiene serios problemas con sus adicciones. Y esto no es hablar mal, pues que para nadie es un secreto de que Antauro Mala ha sido grabado muchas veces fumando marihuana y otro tipo de sustancias que lo han vuelto lo que es. Un loco o mala, porque es un loco de atar. Antauro Mala ha dicho esto en estas declaraciones. Escuchemos. A mí me dan risas las marchas. Ajá. ¿Sabes por qué? Porque yo hago rebeliones. Yo capturo cuarteles y comisarías. Máximo acá disputan cuatro o cinco cuadras de la avenida Bancay. No pasan de eso. Y tiran su piedra, lanzan su bengala, están marchando y después van a su casa y se vienen por el TikTok. Y hoy se la revolución y con furia revolucionaria machucan su botón del TikTok. Y no solamente eso, sino que ha desnudado su verdadera personalidad. Un hombre que se cree poderoso, que cree que tiene gente, que cree que es un rey y su gente va a ir a hacer las cosas. Y es que este tipo de líderes caudillos que toma a la gente como presa que vas a tirar o como carne de cañón, indudablemente no solamente demuestra el irrespeto a los suyos, a los que creen en él, sino también el irrespeto a una comunidad, una comunidad que cree que uno debe portarse dentro de la normativa. Y dentro de la normativa, en los 17 años que ha estado en la cárcel, haciendo dibujitos de Hello Kitty, el señor Loco Humala ha demostrado de que él no tiene límite. Y es por eso que hablaba en una última entrevista de que si Castillo se está quejando de que no tiene un celular, ¿por qué no coimea a un INPE? ¿Por qué no le compra un celular a un INPE y habla desde ahí? Lo habla desde su propia experiencia. Y no es porque de pronto queramos enlodar a Loco Humala, sino porque él mismo lo decía mientras que su amigo le decía, oye, les das a los del INPE, que además se estaba fumando. Miren ustedes estas imágenes aquí al costado, donde podemos ver a Antaru Humala preparando su pucho, preparando sus sustancias tóxicas, que él decía con mucha libertad que se las fumaba en el penal donde estaba o en cualquier otro penal. Ahora todo el Perú sabe que lo hacía en base a las coimas que manejaba en el INPE, porque él mismo lo ha expresado en una entrevista. Es curioso que en el país este sea el tipo de líderes a izquierda. Yo respeto mucho a las personas de la izquierda porque he conocido grandes líderes, pero también me pongo a pensar y digo, ¿qué clase de seguidor sigue Antaru Humala? ¿Cuál es el perfil del seguidor que pueda escuchar a un hombre lleno de vicios, lleno de angurria de poder y poco preparado, que tiene una boca más lisa que la de cualquiera y pueda considerar que es un verdadero líder? Yo no soy de izquierda, lo he dicho muchas veces, pero tampoco soy ninguna tonta para considerar que este señor rogadicto, este señor traicionero, este señor hoy vestido de cobardía puede ser líder de algo. En realidad estas son las cosas o personajes pintorescos que la política peruana nos deja. Un loco de vicios llamado Antauro Humala que se ríe de las marchas, mientras que los manifestantes se ríen de él y de sus decadencias humanas. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones de Cecilia García? ¿Crees que Antauro Humala sería un buen candidato a la presidencia? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.